¿A vos te gusta que estés llamando, preguntándote dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A mí no me molesta porque sabes dónde estoy. A vos, primo, estás con tu pareja y te estés mandando mensajes preguntándote ¿Qué estás haciendo? No, no, no. ¿Y vos sos así? A mí no mejor. Ay, no. A mí no me gusta hacer todo el tiempo así. Si es para hablar, sí, no tengo drama. Claro. Cuando te preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parás? ¿Qué voy a estar haciendo? No, no me gusta conmigo. Ya me dejan de... No me gustaste más. En cambio, cuando no están tan encima me gustan. Claro. Claro. Pero el típico, ¿viste? ¿Dónde te quieren saber? Te hacen hasta videollamada. Dale. Dejá de joder. Hombre grande. No, no, no. Yo no tengo eso. Yo estoy pensando en la comida de esta semana. Tengo mucho miedo a la comida de esta semana. Dale, ahí va bien. Muy bien. Y ya está. No, no hacía nada. Díaz. No tengo que ir a la comida de esta semana. No tengo que ir conmigo durante esta semana. No tengo que ir conmigo desde la semana. No tengo que ir conmigo. Gracias.